Hoy celebramos a los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen y patronos de los abuelos. Cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelos del Señor Jesús. A través de ellos la tradición nos ayuda a ser más conscientes de lo valioso que es estar en contacto con la familia grande, abuelos, tíos, primos, etc. Y en particular, como dice el Papa Francisco, de la importancia de los abuelos con quien se da el encuentro y el diálogo. En el documento conclusivo de Aparecida nos lo recuerda, niños y ancianos contribuyen al futuro de los pueblos, los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. Joaquín y Ana, santos patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en las promesas de Dios. Ambos educaron a la Virgen María en la fe del pueblo de Israel, alimentado de ella el amor hacia el Creador y contribuyendo a manera singular a que nuestra madre estuviera lista para su singular vocación. A través de sus padres como María, se suma a esta porción del pueblo escogido que espera la llegada del Salvador de la humanidad, el Mesías. El Papa Benedicto XVI, un día como hoy de 2009, resaltaba a través de las figuras de San Joaquín y Santa Ana el tercero que constituyen los abuelos dentro de la familia, especialmente en el aspecto educativo. El Papa decía que los abuelos son depositarios y con frecuencia testimonios de los valores fundamentales de la vida. En 2013, el Papa Francisco, también en una ocasión de esta fiesta, celebraba en marco de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 Brasil, destacaba que los santos Joaquín y Ana forman parte de esta larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de la familia. Hasta María, que acogió de su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos lo ha dado a nosotros. ¡Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe! ¡Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe!